Aplausos Buenas noches a todos Señor Obispo de la Diócesis de Puerto Iguazú Monseñor Nicolás Baixi Señores Obispos de la Diócesis de Posadas y de Oberá Señor Obispo de Mérito de la Diócesis de Puerto Iguazú Monseñor Marcelo Raúl Martorell, querido amigo Marcelo Sinceramente es un gusto estar participando de la asunción Monseñor Nicolás y también por supuesto un gusto de despedirlo al querido amigo Marcelo Creo que en todo el tiempo que estuvo a cargo de la diócesis Lo único que hizo fue trabajar, trabajar por toda la diócesis Por toda la diócesis, recorriendo kilómetros y kilómetros de distancia Para estar presente con todos los católicos llevando la palabra de Dios Y por supuesto acá en nuestra comunidad Observando ese gran trabajo El trabajo pastoral El trabajo con la educación Sinceramente agradecidísimo por la educación que deja Para toda la comunidad de Puerto Iguazú Y toda la diócesis en general de Iguazú Obras muy lindas Como la presencia de la Universidad Católica de Salta Como el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Sagrada Familia Como la de remodelación Y la nueva estructura del edificio escolar de la Escuela Parroquial Sinceramente agradecido Y lo vamos a tener siempre presente en nuestros corazones Yo creo que en el transcurrir de tiempo Nuestra Iglesia Católica Tuvo la oportunidad No solamente De tener a un obispo Carismático Un obispo que generó empatía Un obispo Que recuperó a muchísimos fieles a la presencia de la Iglesia Creo que todo se hace Todo se hace pura y exclusivamente Derramando amor Así que querido Marcelo En esta despedida Seguramente que Nos vamos a seguir viendo Vamos a ir por ahí para Salta Para una vueltita O tal vez por acá Siempre presente En esta nueva etapa de su vida Muchísima suerte Muchísima suerte Y al obispo Nicolás Por supuesto En nombre de todo el pueblo de Puerto Iguazú Nos ponemos a entera disposición Sobre todo en este momento tan difícil Que está pasando la comunidad internacional Con esta pandemia De trabajar codo a codo Acompañando al querido amigo gobernador de la provincia El doctor Oscar Herrera Acompañándolo con toda la fuerza En esta gran responsabilidad Que quiere decir El cuidar la salud de todos los misioneros Gracias gobernador Por hacerlo de la manera que lo hace Así que Muchísima suerte Muchísima suerte Y gracias querido Marcelo Creo que es una celebración Muy muy linda Con mucha profundidad espiritual y sentimental En la cual se despide de la diócesis El querido amigo Querido amigo Una gran persona Monseñor Marcelo Matorell Y la asunción no es cierto De Nicolás Baiz Con la presencia del gobernador de la provincia Diputado Nacional Ricardo Huelva Consejales Lamentablemente como lo dijo el gobernador Que en estos tiempos de pandemia Estas celebraciones En estos actos de feta Diría que está repleto de gente Pero justamente por las situaciones Que se están pasando Es muy cantada la cantidad de personas Que pueden estar participando No es cierto De En esta situación Así que bueno Contento nomás Y por supuesto dándole la bienvenida Al nuevo obispo de la diócesis Y la idea es trabajar juntos Y acompañarlos Y desearles lo mejor Al querido amigo Marcelo Matorell Bueno y la presencia Que se siente en espíritu De nuestro querido obispo Piña no es cierto Aquí que está entre nosotros En esta catedral Por supuesto que sí Los restos de Monseñor Piña Descansan aquí en la catedral Y por supuesto que Siendo una diócesis Bastante joven Como estuvieron diciendo Que el primer obispo Fue Juan Joaquín Querido amigo Marcelo II Era con Nicolás Así que Son muchas emociones Muchos sentimientos Encontrados Muy lindos Subtítulos en la catedral Gracias.